La Compañía Telefónica 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 Hola Hola ¿Quién habla? Agustín ¿Y ahí? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ah, bueno Hoy tu hijo Se peleó con mi nene ¿Quién? Tu hijo ¿Con qué nene? Con mi sobrino ¿Y cómo llama tu sobrino? Alejandro No, la verdad que no sé No, la verdad es Ah, porque le pegó con una piedra ¿Sí? Sí No, la verdad que no sé No tengo idea No tengo idea Ah, bueno ¿Y vos sabés quién es mi papá? ¿Quién es tu papá? Y por algo me estás llamando No, yo te estoy diciendo que... ¿Sabés cómo se llama mi papá? Decime Y si vos me estás hablando, ¿me estás cargando? Yo no sé cómo se llama tu papá Entonces, ¿qué hablás? Vení, cualquier cosa Vení y hablamos acá Ah, listo Ahí me cruzo para la frente y voy Bueno, listo Cruzate y vení y hablamos Ah, dale que vamos a hablar Bueno, dale Vení Algo habrá hecho el pendejo también ¿Qué? ¿Qué? Si... Si habla cuando lo crucen la calle a tu hijo le va a cada palo Bueno, dale Tocalo nomás Dale Tocalo no vas a ver lo que te va a pasar Seguís jodiendo Voy el guacho ese, la vez Pelotudo de mierda Vení, cruzate, eh Cruzate ahora, dale Ahora, ya Ya, ya, dale ¿Están todos tirados de retín, guacha? Dale La concha viene de tu madre Hijo de puta Loca Puto de mierda Enidale A concha de to... Ya, ya, saligo Ya saligo Salí guacha Salí porque te cabe el fierro Y la eh Te vamos a cagar palo Salú Palo Salú Salú